La Pachamama Una ventanita entre el campo y la ciudad Hola, quiero ser parte de La Minga por la Pachamama Muy buenos días vecinos, vecinas, caceritos, caceritas de escuchas Estamos en su programa Minga por la Pachamama Aquí ahora nos ha tocado venir madrugando desde la floresta en un sector de Quito Muy buenos días Mari Buenos días Marce, muy buenos días con todos y todas las personas que nos escuchan Bienvenidos a este nuevo programa de Minga por la Pachamama Y pues aquí acompañándoles en su programa vamos a tener hoy sorpresas Deseándoles también un abrazo muy fuerte por la Semana Mundial de la Lactancia Materna Y por supuesto apostándole siempre a todas las personas, a la sociedad en sí A lograr proteger este espacio, el tema de la lactancia materna es la prioridad Y también les recordamos que nos pueden hacer llamadas a través de la línea Minguera 0982420922 También nos pueden enviar mensajes a través de Facebook, Corape Satelital o Minga por la Pachamama Y por supuesto estamos muy contentos y muy agradecidos a todas las radios que se suman a esta Minga Y que retransmiten el programa como es Radio La Tacunga en Cotopaxi Radio Antena Libre en Esmeraldas Radio Alfaro en Manavín Radio Buen Pastor en Loja Radio Herpe en Chimborazo Radio Frontera en Tulcán Radio Irfeyal en Pichincha Radio Runacunapag en Bolívar Radio Ideal Tena en Napo Radio Sucumbíos en Sucumbíos Radio Salinerito en Bolívar Radio La Voz de Huamote en Chimborazo Y Radio Intag en Inbabura Bueno, hoy vamos a hablar un poco andando entre los andes Conociendo dos experiencias Una en La Merced En donde hay un grupo de estudiantes de dos universidades Que están haciendo investigación con el tema de la cosecha de agua Y en el sector de Cocotoc, al norte de Quito En la provincia de Pichincha También vamos a conocer una experiencia que también ha ido tomando forma Como un proceso de aprendizaje En el tema de riego por goteo Y cómo lo haces de forma eficiente Qué interesante Vamos a tener un programa dedicado al agua Importantísimo para toda la producción que consumimos Y pues, por supuesto, también cuidar este líquido vital Podemos ir comprendiendo lo importante Qué pasaría si no tenemos agua Qué pasaría en nuestro país En los espacios en donde se producen En donde nosotros también vamos a tomar ese líquido vital Ese elemento vital para la vida Pues, en ese acercamiento De paso, la cuña De que es importante cuidar los espacios Por eso decimos no a la minería Bienvenidos y bienvenidas a esta ventanita entre el campo y la ciudad Buenas tardes, mi nombre es Ruth Chaciguando Vivo en Tabacundo, Picalquí, sector La Merced Por esta ocasión me acompaña mi pequeña hija Mi bebé que se llama Abigail Tiene dos añitos El primer alimento de Abigail fue la leche materna Como siempre les he dado a todos mis hijos Yo soy madre de diez hijos Sí, tengo diez hijos Y desde mi primera hija le di leche materna Hasta que tengan los dos añitos O año y medio, pero a ella todavía le sigo dando Porque los niños deben alimentarse muy bien Desde que nacen Es la primera alimentación de ellos Y para mi pensar La primera alimentación debe ser la leche materna Porque es el alimento más sano Más puro que puede haber para ellos Es el alimento más recomendable Porque eso les permite desarrollar para toda su vida El alimento es para toda su vida Y ya desde ahí empieza Yo me dedico a la agricultura orgánica Agroecológica Porque de esos alimentos también dependen Mis hijos, mi familia Y la lactancia Porque son alimentos puros, sin químico, nada, nada Y como se dice, de la mata a la olla Que es más puro y sano Y fresco Los alimentos orgánicos sanos Es lo que uno se siembra Uno mismo se siembra Se pone, en vez de los abonos químicos Que ponen otras personas Para que la planta, dicen ellos Que haga frutos grandes y todo Pero eso es como hacerles crecer a la fuerza Desarrollarles a la fuerza En cambio nosotros hacemos abonos Con los animalitos que tenemos en casa Tenemos, tengo también lombricultura Abono de las lombrices Ellas producen las lombrices Y con eso yo siembro Y los productos igual se hacen muy lindos Algo de lo contrario Que con lo químico también se hacen buenos Pero es muy danino No es bueno para la salud No es recomendable Entonces los productos que uno se siembra Todo es sanamente Porque uno se va a consumir Igual se lleva al mercado Hay personas que nos reconocen Nuestro trabajo, nuestra labor Las que conocen de veras Los productos agroecológicos Mi mensaje sería que Que sigan adelante Con este proyecto Que a alguien se les haya ocurrido Y está muy bueno Porque si de veras que hay niños En los hospitales Que no pueden lactarnos Y gracias por ellas Porque tienen la voluntad De donar su leche Para los bebécitos Que recién están naciendo Y necesitan en realidad Alimentarse de la leche materna Para no utilizar fórmulas Ni nada de eso Porque eso son solamente Alimentos artificiales No más no No es como la leche materna Y que sigan adelante Y tengan un poquito más De conocimiento Sobre los productos agroecológicos Que nosotros sembramos También vendemos Lo que más me ha gustado Es la zanahoria blanca Que es muy bueno Cuando uno se está dando de lactar Porque no tiene Nada de químico Cero químico No se utiliza en vez de la papa Porque la papa Es totalmente puro químico La zanahoria blanca El camote Y las moras Le consumo Puede ser haciendo Tortillitas de zanahoria De zanahoria Con un rico caldo De gallina de campo Que es un plato típico De De intag ¿No? Porque de allá Soy Y es mi esposo Y a él le encanta eso Y se hace pastelito De zanahoria también O zanahoria con leche De dulce Que es muy muy bueno Demasiado bueno Cuando uno se está dando de lactar Vamos a conversar con unos amigos Que han venido justamente el día de hoy A hacer algunas investigaciones Vamos a ver de qué se trata esto Así que Muy buenos días ¿Con quién tenemos el gusto? Buenos días Me presento Mi nombre es David Hurtado Soy de la Universidad De las Fuerzas Armadas de ESPE Y estoy estudiando Ingeniería Civil Ingeniería Civil de la ESPE Muy buenos días David me dijiste David ¿Con quién tenemos el gusto? Buenos días Mi nombre es Patricio Jiménez Igual soy estudiante De la Universidad De las Fuerzas Armadas de ESPE Ahorita Actualmente somos tesistas De la carrera de Ingeniería Civil Ingeniería Civil Muy bien Muy buenos días ¿Con quién tenemos el gusto? Bueno Mi nombre es Franklin Franklin Lara Nosotros venimos De la Universidad Central de Ecuador Somos estudiantes Cursantes De octavo semestre Estamos aquí colaborando Los compañeros En investigación Ajá Y por allá ¿Con quién tenemos el gusto? Buenos días Yo soy Carlos Escudero Igualmente soy de la Universidad Central Estudiante de la carrera De Ingeniería Ambiental Estamos aquí igual Apoyando a los compañeros Y también realizando Unos trabajos de investigación Para la carrera Ajá Ingenieros Ambientales ¿Cómo así llegaron a juntarse Dos universidades Y además dos carreras? Bueno Sí Lo que pasa es que Estamos haciendo un proyecto De investigación Para un estudio De calidad de agua Dentro de lo que son Las microcuencas Del volcán Y la Ló Entonces Proyecto de un profe Que da Clases en ambas universidades Tuvimos la apertura Para realizar Estas investigaciones Y pudimos unirnos Ajá La calidad del agua ¿No ve? Y Entonces Los ingenieros civiles ¿Cómo es que están pensando En la calidad del agua? ¿Cómo se vincula Con la ingeniería civil? La calidad del agua Se Se relaciona con la ingeniería civil O sea Bastante Bastante fuerte ¿Por qué? Porque además de que Nosotros realizamos Estructuras hidráulicas Además de eso Nosotros para llevar agua A diferentes lugares También se tiene que estudiar La calidad de agua Nosotros somos ahorita Tesistas de la universidad De las fuerzas armadas Como le mencionaba Igual como lo mencionaba Mi compañero Justo porque Tenemos esta relación Con un doctor Que es nuestro tutor De la tesis Que estamos realizando ahorita El tutor también da clases En la universidad central Entonces Ingeniería civil Y también ingeniería ambiental Se relacionan bastante Cuando estamos hablando De esto de la protección De cuencas Y rehabilitación De cuencas hidrográficas Que tenemos aquí En el volcán En el aló Entonces Eso Para hacer un estudio amplio Creo que comenzaríamos Desde la calidad de agua Hasta hacer estructuras Que mejoren esta rehabilitación De la cuenca Se podría decir Ya Entonces Se juntan ¿No? En realidad El agua Es lo que les junta A dos universidades A dos carreras Y como así llegaron Acá a este espacio De la granja Urcuhuaico Sí Justamente Como le mencionábamos El doctor David Carrera Es el que nos involucró En este gran proyecto Que Y también En conjunto Con Stephen Sheward Que es el El dueño De esta propiedad Y pudimos conocer Este lugar Y como pueden observar También es Es un lugar Muy acogedor Y también Con muchas oportunidades Para hacer más estudios Como sabía explicar Stephen Y estamos en uno de ellos Que justamente Como comentaba Mi compañero Patricio Uno de nuestro Nuestro tema De la tesis Es la recuperación De la cuenca Y también el cuidado Y la preservación De la misma De la cuenca Urcuhuaico Que está conindante A esta granja Que estamos en este momento Entonces ustedes Van a ver El lugar Donde nace el agua El lugar donde se No sé Aparece el agua Aquí en el Hílalo ¿Cómo le ¿Cómo le han visto? ¿Cómo por ejemplo Las personas Que están en otros En otras provincias ¿Cómo identificar Ese espacio Donde nace el agua? Sí Justamente El otro día Tuvimos la facilidad Con Stephen De subir el Hílalo Y ir a conocer La fuente de agua Y justo fue ahí La vertiente Y bueno No está De fácil acceso Tuvimos que pasar Varios Charcos de lodo Pasar por lugares Muy incómodos Para poder llegar A la fuente Y es que justamente Nosotros Desearía que Esta fuente No debería ser accesible Porque En cierto punto Dañaríamos La calidad del agua En este sentido Si es que le haríamos Muy turístico A ese lugar O muy conocido Estamos propensos A que Por ejemplo Entre el ganado A querer Reducir Tanto Esta vertiente Como que Moradores del sector Metan tuberías Y empiecen A tomar el agua Y empezar A consumirla Y dañando Obviamente Desde ese punto Para abajo El agua Y desde el punto De vista De la ingeniería Ambiental ¿Cómo le entienden Ustedes A ese lugar Donde está La vertiente Del agua? Bueno Si nosotros Nos ponemos A observar Vamos a ver Que donde encontramos La fuente de agua Bueno La fuente de agua Prácticamente Nace de un ojo De agua Como ya había Usted nombrado Nosotros vamos A identificar En esa parte Lo que es La naturaleza En si vamos A ver vida En especial Plantas grandes Frondosas Vamos a ver aves Vamos a ver Ruedores Entre otros También insectos Eso podemos observar A simple vista Y pues es algo Que tenemos que trabajar Es catar Bueno Nuestro objetivo Aquí en la cuenca De la microcuenca Urkuhuaico Ese es uno De nuestros objetivos Aprovechar el agua Y también recuperar La vegetación Ya Aprovechar O sea Recuperar el agua Y aprovechar la vegetación ¿Y cuál es el problema Aquí en esta cuenca Con el tema Del agua? Bueno Un poco La problemática Es que Las altas precipitaciones Del lugar Hacen propicio Al lugar Primero Para que se den Algunos fenómenos Naturales Erosión Que se den Porque llueve Mucho Ajá Sí Hay épocas También en las que En el verano El agua Completamente Se seca Entonces también Hay problemas De desertificación Por la Por la radiación Del sol Y otros Entonces Aquí lo que Se busca Una solución Es el cultivo Del agua Que hoy en día Está como que En boga O está de moda ¿No? El cultivo del agua En lo que Se refiere A eso En la granja De Urkugaico De Steve Ellos tratan De cultivar el agua No solo De una manera Técnica Sino de una manera En la que se puede Aprovechar Y preservar Como podemos ver A los alrededores En la granja De Steve Todo es verde Todo está crecido Pero si vamos A los lugares Aledaños Vemos que Está un poco Más desértico Entonces Es por eso Que se puede Estos son los problemas Que comúnmente Cuando no se O cuando las comunas Las comunidades O los O los diferentes dueños Del sector De las propiedades No cuidan Sus terrenos Entonces Se puede ver Este Una parte verde Y otra parte Un poco amarilla Ya Entonces Dicen cultivar El agua ¿Cómo? No sé Si David O No me acuerdo Hay Hay algunos proyectos Que se pueden hacer Para hacer esto De cultivar el agua Por ejemplo Lo que ahorita También se relaciona Con nuestro proyecto Se trata De los atrapanieblas No sé Si ustedes pudieron Visitar Aquí A unos 5 minutos Caminando Hay una atrapaniebla Lo que hace No se puede ver Creo que por la vegetación Lo que hace La atrapaniebla Es que como estamos Es que como estamos En una zona De páramo Por el clima Y por todo lo que estamos A la altitud Y todo esto Lo que pasa Es que se forma La niebla Entonces cuando la niebla Se topa con estas Atrapanieblas Cuando el viento Choca con estas Atrapanieblas Que son estructuras En forma de torre Que tienen una malla Especial Que se llama Malla Rachel Entonces lo que forma El viento Con el contacto De esta malla Es la condensación Entonces el agua Se condensa Y ahí se puede Capturar el agua Una forma de cultivar El agua Eso sería ¿Y qué es lo que Han estado viendo aquí? O sea porque pensando Para los amigos Amigas que nos escuchan En las diferentes provincias Y por ejemplo Tienen este problema De que no tienen agua ¿Cuáles serían Como las características Que deberían pensar Para armar Un atrapanieblas? Bueno Para hacer Un atrapanieblas Lo primero que se debe hacer Es estudiar el agua O sea que haya Esta niebla O sea si hay neblina Si hay neblina Si hay niebla Ahí es un buen lugar Para hacerlo Exacto Exacto Cuando la gente Necesita agua Y en esta parte Como no es muy aprovechada De una manera correctamente Se puede hacer proyectos De esta forma Entonces hay estudios Que se han hecho antes Que nos indican Que los atrapanieblas En realidad Sí funcionan Hay atrapanieblas Tan grandes Este no es tan grande Que pueden atrapar Un metro cúbico De agua diarios Que un metro cúbico Es Que para unas Dos o tres familias Es Es muy Es Un metro cúbico ¿No? Sí Exactamente Mil litros Mil litros de agua A través de un Y en este Y por ejemplo En las condiciones Aquí del Hidaló ¿Cuánto han logrado Atrapar? Creo que este Atrapanieblas Que estamos viendo aquí Está atrapando 50 litros diarios Si no son 100 No recuerdo mucho Pero Es algo constante O sea Todos los días Yo tuviera de 50 100 litros diarios Yo pudiera distribuir Esa agua O como hay un Hay un Creo que hay un Para captar el agua Un tanque Para captar el agua Entonces se puede Distribuir a las personas O sea Un poco de agua Es mejor que nada La verdad Ah Ya Entonces Y no sé David Cuéntame ¿Cómo Ustedes Desde la ingeniería Civil Se relacionan Con este tema De la cosecha De agua Y en particular Con este Proyecto De la atrapaniebla Claro Bueno En este caso En la atrapaniebla Veríamos Relacionado con la ingeniería Civil El diseño De la estructura Que en este caso Está realizado Con caña guadúa O bambú Hay varios casos Que hacen con madera Hay en otras Investigaciones En otros países Que realizan Estructuras de acero Depende mucho La resistencia Del material Lo que Uno se quiere lograr Destinado El proyecto Donde se está haciendo También Entonces influye mucho Eso El material Con que se va a hacer Se procura Que en la ingeniería Civil Esta estructura Soporte Obviamente Aquí va a soportar Las fuertes corrientes De viento Que puede existir En la zona También Que Ante la humedad De como Le mencionábamos Va a tener Niebla En el sector Entonces puede llegar A temperaturas Frías Elevadas Bajo cero En ciertos casos Puede que Hay ciertos materiales Que puedan Fallar O dañarse Con el tiempo Con estas propiedades O con estas Características Climáticas Entonces en este caso Se relacionaría La atrapa niebla Con ingeniería civil En ese punto De ahí En lo que respecta Al cultivo Y la calidad Del agua De la cuenca Urcubaico En nuestro caso Queremos ver El plan de recuperación Con la implementación De unos diques De madera Todavía estamos Yendo el material Pero pueden ser Diques de hormigón Diques de madera De muchos materiales Pero la función De estos diques Son que en los tiempos De sequía El agua Se concentre Y mantenga La reforestación Como mencionaba Mi compañero Que hay ciertos puntos Que es tanta la sequía Que empieza a hacerse De cierto lugar Entonces con la función De estos diques Hacemos que el agua Se empose Y mantenemos Una reforestación En las laderas De las cuencas Y en realidad Ahí es el tema De ir pensando Como los materiales Y el diseño No ve Es la propuesta Que ustedes Están como trabajando En dos temas Entiendo yo Una El tema De la atrapa niebla Que es este Que hemos estado Conversando Y la otra En la quebrada Mismo ya Como que llueve Y el agua Tiende a como Bajar Pero la idea Es como tener Estos diques Como los castores O como Como poner Unas murallas Chiquitas Me imagino Sí Tiene las dos funciones Que tanto en sequía Nos ayudaría A reforestar Y cuando sean Constantes lluvias De alta precipitación Nos ayuda a reducir El caudal del río O sea La velocidad En la que está Bajando el río Y también Esto permite Que no haya erosión En las laderas Y así también Se destruyan Las laderas De la cuenca Ah, qué interesante Entonces Franklin Cuéntame Pensando En esto De la atrapa niebla En este tema De la cosecha De agua En esta problemática De aquí Que tenemos Nosotros que vivimos En los Andes Que son como Las laderas De las montañas ¿Cómo ustedes Le trabajan El aporte Desde la ingeniería Ambiental? Bueno Nosotros Desde la parte De la ingeniería Ambiental Podremos Hacer planes De recuperación De las microcuencas Por planes De forestación Es uno de los Mecanismos Que se utiliza Muchas veces Bueno Con respecto A esto ¿Por qué? Porque en sí La naturaleza En sus raíces Las plantas Atrapan el agua Retienen Entonces Una manera De evitar Que el agua Por escorrentía Se filtre Y también Esa agua Erosione También a la vez Los terrenos Entonces De esta manera Nosotros podemos Retener el agua En las cuencas En los Andes Y aprovecharla ¿No? Ya Ajá Y Pensando como En esta cosa Más amplia De la cosecha De agua ¿Cómo le han visto Ustedes Del proceso De acá Del De la Atrapaniebla? Ya El proceso De la atrapaniebla Bueno Hay que Para ello Medir Parámetros Climatológicos Y meteorológicos Dentro de los cuales Se va a medir Humedad relativa Al ambiente Precipitación Temperatura Presión Todos los parámetros Para que se pueda Realizar un estudio Entonces Bueno Como la zona Es la adecuada Se empieza a desarrollar Un atrapanieblas Que se adapte A la zona Para mayor recuperación Del agua Entonces Hay que hacer Un atrapanieblas Que sea eficiente Y óptimo a la vez La otra Es que se necesita Una infraestructura No tan Amplia Ya que El atrapanieblas Como decía mi compañero Se lo puede hacer Con distintos materiales Ahora Lo que si se necesita Es una estructura De canalización De esta agua Como decían mis compañeros Hay que hacer unos diques Pero luego también Hay que hacer Un desfogue Para riego Diferentes usos del agua Entonces En ese sentido Aquí es lo que vamos a ver La calidad del agua Esta calidad del agua Al ser una Fuente natural Va a tener Cierto arrastre De partículas Sedimentos Y otros No va a estar Muy contaminada Ya que en el sector Hay moradores Que si tienen ganado Que posiblemente Contamine el agua Pero Hay que darle Una alternativa También a ellos Porque ellos También son Moradores Y necesitan Para sus animales Entonces para ellos También se les puede Formar una especie De vertiente Para que las vacas Ahí tomen Y no Contaminen el agua Porque muchas de las veces Los animales Hacen sus necesidades Dentro de las microcuencas Dentro de las quebradas Y eso ayuda a contaminar También el agua De parte del ganado Y los animales Que están En el sector Y bueno Referente a lo que es El atrapanieblas Nosotros buscamos No solo implantar Ese atrapanieblas Porque hay varios métodos Entonces para cosechar el agua También lo que hace aquí Steve Es en sus terrenos Tratar de fomentar Un tipo de materia orgánica Crear suelo Que atrapa también El carbono Y que retiene bastante el agua Entonces en ese sentido El suelo que tú ves En la granja Vas a ver un suelo Siempre húmedo Vas a ver en otros lados Y lo vas a ver Un poco seco Entonces también Es otra forma De unos cultivos En base a terrazas Atrapar el agua Atrapar el agua No solo con los atrapanieblas Hay varios métodos Con los que se puede Hacer el cultivo del agua Ve que interesante Entonces este cultivo del agua Varios métodos ¿No es cierto? Tenemos el método De este tema De la atrapaniebla Que nos han dicho Los compañeros Que es más o menos Ubicar que haya niebla Para definir ¿No? Y porque decían Que en realidad Ustedes pueden ir Desarrollando un estudio ¿No? Entonces decías La precipitación Que es como cuánto llueve Pero por ejemplo Para los amigos Amigas Que están Que tienen dificultades Que no tienen riego Por ejemplo En las comunidades Que quieren sembrar Pero no pueden sembrar Nada más que maíz Y frejo O habas Porque eso crece Con la lluvia Y necesitan Como esta lógica De ir pensando En este De cultivo De agua ¿Cuál sería Su recomendación Para esas personas Que principalmente No tienen riego Y que Tienen esa necesidad De cultivar ¿No? En realidad Necesitan el agua Para el cultivo ¿Qué les recomendarían? Bueno yo Una de las Entra Varios factores ¿No? Primero es como Dice usted El estudio Determinar algunas variables Que influyen Para determinar X alternativa Entonces Si tenemos Unas condiciones Semejantes a las que ahora Nos encontramos Como es el caso Hercubaico Pues una de las alternativas Es el uso De la atrapa niebla Si tenemos Por ejemplo Igual en el lugar Una vertiente También es una de las alternativas Es como lo que Los compañeros dicen Formar un dique Que nos permita Administrar esa agua En el año Digamos Entonces Depende del lugar Este Bueno Y otra alternativa Dependiendo del lugar También Si es que es una zona Árida Pues es una de las alternativas Que aquí nos había compartido El dueño De la granja Hercubaico Que es El formar piscinas Por así decirlo En el que se permite Retener el carbono Y cubrirlo Con hojarasca Y eso permite Retener la humedad En el suelo Y cultivarlo Pero y esas son Solamente huecos Sin nada O es como Un tanque de cemento O es un tanque No, no Es Imagínese Como una piscina En la que se pone La tierra negra El humus Y usted ahí pone Por ejemplo Yo que sé Lojarasca También puede poner Desperdicio De la cocina Y eso es Es materia orgánica Que con el tiempo Va a descomponerse Y los nutrientes Que se encuentran En esa materia orgánica Va a disponerse Para las plantas Que usted siembre ahí Ajá Es una manera De fertilizar el suelo Y aprovechar Todo lo que tenemos A la mano Entonces hemos visto Varios métodos El cosechador de niebla Hemos visto también Esta capacidad Del suelo De retener Como el agua Los diques ¿No es cierto? Y ustedes ¿Cuánto tiempo Vienen visitando La finca aquí? Nosotros ya Visitamos Unos dos meses Cada viernes Que podemos O cada sábado Que podemos Visitamos la cuenca Lo que pasa Es que es un estudio Muy grande Porque hay muchos factores Que intervienen Ahorita en la cuenca Además de Los atrapanieblas Que también es un objetivo Aparte de nuestro proyecto La rehabilitación De la cuenca Conlleva muchos factores Porque primero Debemos estudiar la cuenca ¿Cómo es la cuenca? ¿Por qué es la cuenca? Si factores morfológicos Hidrológicos Hidrométricos De la cuenca ¿Qué es un factor Morfológico Por ejemplo? Exactamente Un factor morfológico Es por qué Está formada la cuenca O sea Nosotros podemos ver Si la cuenca Es alargada Si podemos ver Si es circular En este caso Es una cuenca alargada Lo importante Lo importante De estos factores morfológicos De la cuenca Es ver ¿Por qué Hay estos problemas? O sea ¿Por qué hay estos problemas En la cuenca? ¿Por qué hay Desabastecimiento? Desabastecimiento Desabastecimiento de agua Exactamente Entonces lo que nosotros Hemos podido Identificar Con este Principio de investigación Es que Es una cuenca alargada Que tiene pendientes Muy grandes O sea Muy pronunciadas Se podría decir Hasta 90 grados En algunos casos O sea Que caen Se forman quebradas En la cuenca Es una cuenca alargada Que mide unos 5 kilómetros Entonces Estas pendientes También Influyen en la erosión Del suelo De la cuenca Entonces Antes de nosotros Proponer una propuesta De rehabilitación Primero hacemos Este estudio De la cuenca Ya Ya Entonces En realidad Comienzas con este Le caracterizas ¿No? Que quiere decir Ir a ver Dónde está la cuenca Las quebradas Dónde se crea El agua Y ver ¿No? Cómo es que está funcionando Si es muy empinada Si es muy Si no es tan empinada Y dependiendo de eso Es que se trabaja Este tema De ¿Cómo le llaman? El manejo ¿No? De la calidad del agua De la cuenca Ya Y pensando Por ejemplo Hemos hablado un poquito Del tema De la calidad del agua ¿No ve? Que es este tema Que nos contaban Los compañeros Del tema De que por ejemplo Cómo trabajar también Con la comunidad Porque no es O sea Es simpático Este encuentro Porque es como Un aspecto Más técnico Constructivo De materiales De ver Pero también Está acompañado De un aspecto Más social Más de entender Qué es lo que está pasando Con el agua Quién la usa Cómo la usa En este trabajo Colaborativo ¿Cuáles han sido Como sus aprendizajes? De conocerse De ir viendo Qué es lo que Cómo les va ¿Qué es lo que han aprendido? No sé si comenzamos Con David Claro Bueno En sí Toda carrera Es complemento De la otra Y en este caso Hemos tenido la oportunidad De conocer Dos ya casi Ingenieros ambientales Y que Como mencionábamos Va a ser un complemento En este trabajo Ellos nos ayudan En la parte social También Ellos también Conocen mucho De la parte Del manejo De elementos GIS O sea O programas GIS Que están encargados De hacer unos estudios Tanto geográficos Entonces nos ayudan Mucho con eso también Y lo que Las experiencias Que me he llevado En este ámbito Es que Uno cuando ya sale A la obra Y en este caso Que estamos ya haciendo La tesis Y estamos saliendo Al lugar Que no solo es Quedarnos en el escritorio Sino salir al lugar Conocer el lugar La obra Lleva mucho esto A crecer Como persona Y como profesional Porque Tanto en relacionarse Como conocer ya Los ámbitos Que uno no solo Puede encontrar En el papel Sino ya se encuentra En el día a día Ver en este caso Por ejemplo En la cuenca Conocer Fácil es ver En un libro Que la cuenca Es tal así Y es de tal forma Pero ir al lugar A conocer Y hacer los estudios Que uno Como mencionaba Patricio Ahí uno ya se va a dar cuenta Cómo es realmente El ámbito laboral Entonces en este aspecto Me ha ayudado mucho Crecer como persona Y profesionalmente A ver Es como un tema De salir del Del escritorio Y encontrarte Con la realidad Qué bien Cuéntanos Tú Qué es lo que tú Has sido Lo más El aprendizaje Que has tenido En este proceso El aprendizaje Que más he tenido Es sobre esto Que comentaba Mi compañero Sobre cómo se relacionan Nuestras carreras Porque nosotros Nosotros podemos llegar Al punto De las infraestructuras Algunos estudios De suelos Pero no somos Especialistas Nosotros En estos procesos De rehabilitación Más que todo Yo pienso Que ahí En la ingeniería Ambiental Lo que hace Es proponernos Diferentes alternativas Para poder Hacer esta recuperación De las cuencas Cosas en las que nosotros Tal vez lo hemos estudiado Pero no somos Expertos en esto Entonces yo pienso Que entender Que todas las carreras Se relacionan Y más que todo Que son importantes Para el mejoramiento De Bueno En este caso De cómo vive la comunidad En esta cuenca En el Hilaló Entonces yo pienso Que es algo muy gratificante Para mí O sea Pensar que dos carreras Se unen Para poder ayudar A personas O para darles Conocimiento A las personas Para que cuiden De donde están viviendo Que interesante En realidad Este tema De encontrarse Con la realidad Y darle A esta carrera Que es más técnica Un aspecto más social Qué bonito Franklin Cuéntame En cambio Desde el aspecto social Encontrarte con los compañeros Más técnicos ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Qué es lo que has aprendido? Bueno Nosotros estamos ya Conociéndonos Alrededor de unas dos semanas No es mucho tiempo Que nos hemos puesto a trabajar Y en este tiempo Nosotros Ya estamos Ya acostumbrados A trabajar en equipo Y de hecho nos gusta Y más Nos une En el aspecto social Es a trabajar Para la comunidad Poner a nuestros A servicio de ellos Nuestra preparación Darles alternativas Capacitarles Todo en beneficio De lograr un desarrollo Económico Social Que necesitamos Creo que todos Eso Y personalmente A mí me ha encantado Muy gratificante Totalmente feliz De trabajar en grupo ¿Y qué ha sido Lo más así Simpático Que te ha gustado? Conocer el lugar Vimos Muy bonito Este lugar Mismo Por ejemplo No habíamos visto Yo personalmente No Creo que todos Nos sorprendimos Nos gustó La primera vez Que llegamos acá Ajá Es como mágico Noven Ajá Sí Todo lo que nos brinda El entorno Natural Más Ajá Los árboles En realidad Tan bonitos Eso Gracias Ya Cuéntanos ¿Qué es lo que tú Has aprendido Entonces En este espacio En este trabajo Colaborativo Bueno Yo Tuve algunas Experiencias Antes Con otros Ingenieros También Civiles Mecánicos Y de ello Aprendí Que todas las Ingenierías Son multidisciplinarias Son complementarias Por lo cual Claro Ellos estudian Un poco más Los tecnicismos Nosotros acá Estudiamos también Hidráulica Entonces También sabemos Del asunto Claro que ellos Son más técnicos Nosotros vamos Enfocados a otros Asuntos Pero como les digo Es complementario Y nos ha dado La apertura Para conocer A nuevas personas Nos ha dado También la apertura Para conocer Los problemas De la comunidad Tanto Incluso Hay problemas Que son relevantes Que nos contaba Steve Sobre Las autoridades Los gobiernos Que están Inclusive Haciendo otras Planificaciones A lo que se quiere Con la comunidad A lo que se quiere Con los moradores Entonces Nos ha dado También una apertura Bastante amplia En ese sentido ¿No? De lo técnico Lo social E incluso También ¿No? Cómo podemos hacer Que un sistema Fluya En función De lo social Lo económico Lo ambiental Y también Todos los usos Que se le puede dar O todo lo que Podemos ver Alrededor Nos ha dado Bastante apertura Hemos conocido Bastante Al menos El sector Yo no lo conocía Mucho Vemos que también Hay bastante amplia ¿No? 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 Lo que nos escuchan Son personas Son personas Que están En las localidades En sus comunidades Muchos no tienen riego Como les decía Y para ellos Es una alternativa Podría ser una alternativa Muy interesante Esto de cómo cosechamos El agua En estos momentos Además que Reina una incertidumbre En que Cuando lloverá Cuando no lloverá Será un año lluvioso No sabemos No es como que Lo que está pasando ahorita Es que nadie sabe muy bien A qué horas comienza el verano Y a qué horas termina el invierno Y eso provoca Incertidumbre ¿Cómo ven este tema Del cuidado Y el manejo del agua? ¿Y cuáles serían Como las recomendaciones Que ustedes darían Para los compañeros Para las compañeras Que están en sus localidades Y que no tienen riego Y que están buscando Estas alternativas? Bueno Primera Siempre se debe Realizar unos estudios técnicos A veces Obviamente no Hay lugares Que están más secos En los cuales Existen precipitaciones Muy bajas Para ellos Se hacen estudios técnicos De lo que es Meteorología y climatología Eso les puede ayudar bastante Obviamente Se hace monitoreo Se lleva una estadística De hace 30 años Y se proyecta Igual a sí mismo Hacia 30 años Para dar los diferentes usos Entonces Para ellos Lo más importante Es primera Realizar un estudio Previo Porque Muchas de la gente En su comunidad En sus lugares Donde no existe Tanta agua En realidad Sí existe Pero no la saben Administrar De hecho Los suelos Muchos de los suelos Son muy permeables Entonces Llueve tal cantidad Que siempre va a llover Al año Por los estudios Estadísticos Que se han realizado Pero lamentablemente El suelo no retiene Entonces para ellos Hay otros métodos Otras evaluaciones Que se deben realizar Entonces Cultivar en lugares Yo he escuchado Que cultivan En el desierto En Medio Oriente Con técnicas Que hacen Que el agua Se reserve En estos lugares Entonces No es complicado Hay que hacer Siempre los estudios Técnicos previos Los ingenieros agrónomos Son los que están Para ello Entonces Ellos son los que Deberían de optimizar El uso del suelo En sus diferentes Composiciones Tratarlo Mejorarlo Hay técnicas De riego Hay técnicas De transpiración Evapotranspiración Hay técnicas De muchas Que se puede utilizar A mí me contaba Mi tía Alguna vez Que sembraban En el desierto En Israel Tomates Los tomates hermosos Decían Mejores Que en muchos lugares Y era por las técnicas Que utilizaban Más que todo Trataban de preservar Eso Nosotros aquí en el Ecuador Un país multidiverso Con muchos ambientes Prácticamente tenemos El agua Hay lugares Obviamente Con menos precipitaciones Pero se lo puede realizar Se lo puede realizar De una manera Más técnica Eficaz Obviamente Las condiciones técnicas También conllevan costos Y esto Entonces Siempre hay que haber Una inversión Siempre tiene que haber Una inversión Pero Esto nos va Va a ser óptimo Va a ser más óptimo Realizar de este modo Eso es una recomendación Realizar los estudios técnicos Para que puedan mejorar Sus cultivos Ya Muy bien Entonces Franklin ¿Cuál sería tu recomendación Para los amigos Amigas Que están buscando Estas formas De guardar el agua De cosechar el agua De cultivar el agua? Ya Yo les haría una recomendación En general Las personas Que se encuentran Especialmente al frente Que los que se encuentran Gobernando los sectores Es que Trabajen Con la parte técnica Que se asesoren Yo creo que eso Es muy fundamental Para que desarrolle El sector O el lugar Y yo he podido observar Que eso no hay No existe Nos tienen Yo creo que A la parte técnica Que estamos preparados Para hacer estos análisis Brindar alternativas Para mejorar En conjunto No hay un trabajo En equipo Esa es la recomendación Que yo les podría hacer A todos en general Muchas gracias Cuéntanos Entonces Por ejemplo Si alguien ya está animado A armar Ya sabe más o menos Cómo puede cosechar el agua ¿Cuál sería Como tu recomendación Para los compañeros Compañeras Que estén En ese proceso De búsqueda? Bueno Yo pienso Que mi recomendación Si es que una persona No tiene conocimiento Es que Estén abiertos A la idea del cambio Porque Bueno Nosotros como somos ingenieros Tenemos conciencia ambiental Hay muchas personas Que también tienen Conciencia ambiental Y cuando se les da ayuda O se les puede pedir ayuda Para que todos mejoremos Hay muchas personas Que no aceptan esta ayuda No están abiertos al cambio Por ejemplo Cuando se realiza Estudios de suelos En alguna parte Para obviamente Mejorar esa parte De ese lugar Hay muchas personas Que no quieren O sea Dar permisos Para entrar a sus terrenos O algunas partes Son de mentalidad cerrada Más que todo Cuando se les explica Claramente Que el beneficio Es para todos Tanto para nosotros Aumentar nuestro conocimiento Se podría decir De la zona Y también para mejorar Cómo es su calidad de vida Lo están viviendo ahí Entonces yo pienso Que es una parte Muy importante Que primero Tanto de las partes altas De la comunidad Que se puede decir Haya una socialización Entre todos O sea Además de que estén De la mano Con esta parte técnica Para que todos aprendamos Para que todos sepamos Cómo hacer las cosas Porque así se puede Como No sé si ustedes Han visto fotos De este lugar Hace unos 20 años Es todo naranja O sea literal El color que predomina Es naranja Porque todo estaba desértico Entonces Stephen Hace 20 años Comenzó a reforestar Y ahora podemos ver Que ninguna parte es naranja Todo es verde Entonces el cambio Si se puede hacerlo La única manera es Que se comience Con este cambio El cambio Entonces David Cuéntanos ¿Cuáles serían Tus recomendaciones Para los amigos Amigas Que andan buscando Este tema De la cosecha de agua? Claro que sí Me uno A las ideas De mis compañeros Es importante El análisis técnico En esto La ayuda El cambio Que mencionaba Y unos ejemplos Claros A esto Porque uno ya Busca esa parte técnica Pero también Se puede investigar Y querer Impulsar Y hacer algo En estos casos Por ejemplo Un ejemplo rápido De esta granja Que hacen para captar el agua Que en ciertos lugares Hacen unos huecos Que se llaman Unas sequías Donde Como la pendiente Del agua Iría en este sentido En las montañas Yo hago unos huecos Donde el agua Se mantenga ahí Y le hago una pendiente Ahí que me direccione A un lugar Donde capte agua Que pueden ser Ya en este caso Unas piscinas Cubiertas De una geomalla Para poder ahí Captar el agua Y se empieza A llenar esa piscina Y a esa agua Le podemos dar Distintos usos Como esta granja Lo hace en ciertos casos Lo hace para riego Lo hace para el abastecimiento Del agua En ciertos sectores Que se yo Los baños Dentro de la casa Y es uno De los ejemplos Y otra parte Del que hemos estado Hablando en todo En este tiempo Es de la atrapa niebla Y esos son unos De los varios ejemplos Y también recomendaciones Que se puede hacer Especialmente en este sector Que es como la granja Y que dan estas condiciones Porque ya si estamos Hablando de otros sectores Ya las recomendaciones Cambian Ya es importante También Ya estar informado Sobre los distribuidores De agua potable Y ya empiezan A entrar las empresas Y ya es otro tema Aparte Listo, Nové Creo que Por ahí vamos Cerrando la conversación Si es que no hay Otras preguntas más Que quieran hacer Entonces Amigos, amigas Un gusto conocerles Chicos Qué bueno Que puedan haber Desarrollado Este trabajo colaborativo Siempre pensar Entre cuatro cabezas Es más interesante Más divertido Más emocionante Que pensar Una solita Y me parece que El trabajo que están Desarrollando Tiene muchos frutos Que dar Muchas enseñanzas Que dar A toda la A toda la gente Que en realidad Estamos tratando De ver Cómo logramos Ir cultivando Ir trabajando Un tema De mantener el agua En estos tiempos Donde estamos Cambiando Estamos Llegando a unos tiempos Un poco De cambio Entonces vámonos A ver el cosecha nieve Y seguimos Con más minga Comaripsa Titueña Estamos en Uraúco Se llama así Porque queda ya Casi a la quebrada De Zambisa Y este es Su espacio Su parcela Sí Esta es mi parcela Que sembramos Mi madre y yo Ya Y ¿Qué ha sido La última innovación Que han hecho Aquí en la parcela? Nos enseñaron A hacer las camas Y ahora Ya que tengo El goteo Para regar el agua Porque antes Solo se regaba Por medio De la manguera Ya Y ¿Cómo es eso Del riego Por goteo? Se va abriendo La llavecita De cada manguerita Y se deja Por cuarto de hora Y después Vuelta otra camita Así mismo se abre Para otros cuartos De horas Hasta que ya Se haga Todas las camitas De hacer Ya ¿Y esto Cómo le ha ayudado A usted? A mí me ha ayudado Bastante Y a mi mami Porque antes Como teníamos Que hacer De tazón en tazón O de manguera En manguera Estar haciendo Si nos demorábamos Con mi mami Para hacer Mientras ella Hacía una Yo hacía la otra Entonces No nos alcanzábamos Y Ya después Nos tocaba Ir a la casa Hacer el almuerzo Pero ahora ya Las dos nos abastecemos Y las dos Mimas Nos vamos a hacer El almuerzo Ya Es mucho Mejor que Estar regando Por Por chisguete Ya Y entonces Y en el tema De costos O sea En el tema Del Porque ustedes Regan con agua Potable Si con agua potable Se riega Pero No nos llega Todavía La carta Del agua Para saber Más o menos Del otro mes Nos ha de venir La carta Del agua Ya hemos de ver La diferencia Pero dice Que es mejor Porque ya Están verdes Están verdes Para lo otro Si yo Yo si Les diría A las compañeras Que están Así mismo En la agricultura Que si Que lo hagan Porque es Menos trabajo Para nosotros Como madres Y Para poder Estar con nuestros hijos Y también Poder Estar en el terreno Si Es más Mucho mejor Esto Y estos productos En donde Usted Los Los vende O es solo Para el consumo Interno No No Nosotros Tenemos El grupo Que es Yunta Zambiseña Que salimos Cada 15 Tenemos Para salir A sacar Nuestro producto Y vender Aquí en el parque De Zambis Ajá ¿Qué le parece Si hace entonces Una invitación A los caseritos Caceritas de Quito Para que Puedan visitar Su Feria Ya Este Señores Y señoritas Jóvenes Yo quisiera Que ven aquí Al parque De Zambisa A consumir Los productos Orgánicos Que nosotros Como madres Y mujeres Somos trabajadoras Aquí En nuestro barrio Y no soy Solo yo Si no somos Un grupo De mujeres Trabajadoras Que lo hacemos Para el beneficio De nosotros Y de nuestras Familias Para El consumo Es más sano No tiene Ni químicos Es todo natural Y vendemos A buenos precios También A lo que el cliente Nos pida Les damos No somos Comerciantes De otro lado Sino somos Lo que nosotros Mimos sembramos Y les podemos Dar al precio Que el cliente Nos pida Y cuándo Son las ferias Las ferias Son los días Sábados De 7 de la mañana A 1 de la tarde Y en donde Están Estamos ubicados En el pretil De la iglesia Ahí nos Ponemos Con las carpitas Azules Con el nombre De Yunta Zambiseña Ya nos conocen Y ya tenemos Clientelas Que vienen Del Inca A comprarnos A nosotros Y también Hacemos Champús Mote Con hornado Y Hay huevos De campo Gallinas Lo que El cliente Nos pide Soy Carolina Salazar Y estoy Acompañando Los procesos De diálogos Locales Con Recolto Internacional Son procesos Para conversar Sobre las necesidades Que tienen Compañeras Compañeros Agricultores Campesinas Es un proyecto Piloto Que salió Con la organización Recolto Internacional Nuevamente Para conversar Sobre las necesidades Que tienen Las compañeras Compañeros Aprender De lo que Están haciendo De las estrategias Que están Optando Para Ser más Resilientes Para tener Cultivos Agroecológicos Para mejorar La calidad De vida También De sus familias Y el aporte Que hacen Produciendo Productos Agroecológicos Para La ciudadanía ¿Y cómo fue Que se decidieron A trabajar Aquí En esta parte De Cocotó Y Zambis? Sí Recolta Internacional Conocen A los compañeros Agrónomos Ahí está Esta conexión Visitan La localidad Y hay este Proceso También De Cooperación Tanto Con los Diálogos Como Los sistemas De riego También Para promover La producción En la localidad Ya ¿Y por qué Apostarle A este tema De los sistemas De riego? Porque Las compañeras Y compañeros Que están En Zambis Y en Cocotó Producen Agroecológicamente Pero no tienen Agua de riego Están dentro De la ciudad Alimentando A la ciudad Y no tienen Agua para regar Y lo que tienen Que hacer Es abrir Las llaves Del agua potable Y regar Es costoso Como pueden ver Las parcelas De aquí Son bellísimas Pero necesitan Regar con agua potable Porque el riego Ya no hay Están cerca Las quebradas Las quebradas Están contaminadas Los ojos de agua Ya no No llegan Para acá Para la comunidad Lo que nos han comentado Justamente En los diálogos Que hemos mantenido Entonces Hay una necesidad Y una demanda De contar con agua Para que las compañeras Y compañeros Sigan produciendo Oye Y pero Pensándoles No ve Es como son Terrenos más urbanos Es como tratar De detener Este tema De la modernización ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué? Porque es la apuesta Que tienen las compañeras Y compañeros Ellas nuevamente Nos están alimentando Están alimentando A la ciudad Y nosotros también Tenemos que aprender A valorar Todo lo que ellas hacen Tú hablas de la modernidad Si bien ¿Por qué no hay agua De riego En parroquias En localidades Urbanas Es justamente Porque la ciudad Se ha expandido Y el agua De riego Ya no está Está solamente El agua potable Y ellas siguen Produciendo Porque también Esta es su Fuente de ingresos Es una de las apuestas Que se tienen Que tienen las compañeras De la Junta Zambiceña Zambiceña Con el apoyo También de los compañeros De agrónomos Es apoyar Lo que ellas Ya están haciendo Y eso Y entonces En este proceso ¿Cuáles han sido Como los aprendizajes Que han ido desarrollando En el tema De los diálogos Con las compañeras? Principalmente Trabajando De una manera Colectiva Ya no como Una sola persona Productora Que se enfrenta A este reto De producir Sin agua Sino Ya en comunidad Y en un colectivo Entonces Para nosotros Ha sido Maravilloso Tratar de vencer Esas barreras De lo virtual Primero Juntarnos A hablar sobre el agua En Quito En una parroquia Rural de Quito Y luego Conocer el trabajo Que hacen En colaboración Porque son Vecinas y vecinos De Zambiceña Y Cocotó Que están Colaborando Y trabajando Por En este caso Instalar sistemas De riego Por goteo Que les va a servir Para organizar A ahorrar el agua Para pagar menos Porque pagan Cuotas altísimas Porque están Produciendo Vegetales Entonces Eso Eso principalmente Ver Ver el agua Como un derecho Y Para ir cerrando El diálogo Tal vez Quieres mandar Un mensaje A los amigos Amigas Que están Sintonizando La Minga Por la Pachamama Por supuesto Que vengan A Zambicea Que vengan A Cocotó Que conozcan A la yunta Zambiceña Las compañeras Tienen la feria Los días sábados De siete a una De la tarde Si Pueden venir Están en el Pretirio de la parroquia Tienen productos Agroecológicos Tienen también Alimentos Esta semana Creo que tuvieron Como champús Modo Ternado Otros productos Que elaboran Acá Anímesen No está lejos Zambicea Está aquí Cerquita Y también Es una manera De romper Los estigmas Que se tiene Con Zambicea ¿No? Zambicea Ha sido Por años Estigmatizada Como este espacio Este espacio Donde Las municipalidades Llevaron Los residuos De la De basura Y ver Lo que está Pasando En Zambicea Romper Ese mito Es lindo Y conocer A la gente También Es muy valioso Así que Anímesen A visitar Zambicea Y Cocotó Muchas gracias Muy bien Pues estos dos Espacios ¿No? De investigación Con jóvenes Todas esas Experiencias Y prácticas Que se están Desarrollando Seguramente Hay muchas más En el Ecuador Y esta otra Con el tema Del goteo En Cocotó Que bonito Conocer Todas estas Experiencias Son muy ricas De seguro Nos sirve A todas Y a todas Por si queremos Si queremos O estamos buscando Alguna alternativa Para nuestros cultivos Y esperamos Que lo hayan Aprovechado Y que lo hayan Disfrutado mucho Y recuerda Que el poder Del cacerito El poder De la cacerita Está en la cosecha De agua Hasta la próxima Una ventanita Entre el campo Y la ciudad Hola Quiero ser parte De la minga Por la pachamama Vamos a la minga Vamos a la minga Vamos a la minga Ya Vamos a la minga Vamos a la minga Vamos a la minga